¡Toro! ¡Toro! ¡Dólar! ¡Mira! ¡Mira a Rocky! ¡Qué guapo! ¡Muy bien, Rocky! No ha comido porque en el coche sí que se marea. No te preocupes, a la tarde le ponemos... En el coche se marea. ¡Muy bien, Rocky, guapo! No lo vamos a comer cuando vamos de viaje o lo que sea.